Música Hola amigos de youtube como estan? Bueno, el dia de hoy les voy a mostrar como reducir un chaleco, en este caso es un chaleco forrado, con capitonado, con cierres en los costados No todas las prendas tienen un buen resultado a la hora de reducirse Me han estado preguntando ustedes en los comentarios, cuanto se debería de cobrar por alguna compostura de cierre o de reducción de talla Este tipo de cosas va a depender del criterio de cada persona Digo, cuando hay personas que cobran muy caros y hacen muy malos trabajos, lo digo con todo respeto Y hay personas que hacen el trabajo muy bien y cobran muy barato Entonces, digo, no hay que ser tampoco muy exagerados en los precios, pero tampoco hay que regalar nuestro trabajo En este caso, pues, tal vez yo cobraría por la reducción de los costados 70 pesos o 60 pesos En este caso, este chaleco lo voy a reducir de los costados nada más Tiene de las orillas al cierre, tiene dos pulgadas, lo voy a dejar a una pulgada y media Va a estar muy pegado aquí al cierre Va a ser de una pulgada y media a una pulgada Y pues bueno, el reducir los costados es muy sencillo Digo, lo tardado va a ser simplemente el descocer los pespuntes que tiene de carga Porque esto va forrado, lo vamos a descocer tal vez a la mitad de la sisa de ambos lados Para poderlo abrir y cerrarlo bien Y esta prenda está encajonada por la parte de abajo Entonces es muy sencillo Vamos a descocer igual un pedazo de costura de aquí Igual de la parte de atrás Que quede abierto unos 20 centímetros más o menos 10 por 10 De ambos lados es pura recta No hay nada de difícil en arreglar esto Y pues bueno, vamos a ver como nos queda Ya descocí lo que les había estado mencionando Parte de lo que es la costura de carga aquí en la sisa Les dije que iba a tomar de referencia más o menos a la mitad de la sisa Son dos pespuntes a un 16 y a un cuarto Ya está descocido Descocí también una parte de acá abajo del ruedo Una de las cosas complicadas de componer una prenda que sea forrada Es el material con que esté hecho En este caso, este chaleco es muy calientito Creí que el capitonado estaba relleno de guata Y no es así Está relleno de plumas de ganso O de plumas de pájaro O plumas de gallina, no sé Está relleno de plumas Esto complica porque pues Esto se tiene que voltear para poder Este Reducirlo y pues harías un tiradero de plumas Llenarías toda tu ropa Usen cubrebocas cuando vayan a trabajar con esto Estos son muy delgadas estos materiales Y absorberlos es muy dañino En este caso yo creo que si voy a optar por Descoser Digo A partir del cierre A lo mejor unos 10 centímetros del cierre Hacia afuera En ambos lados Y si voy a descoser Todo esto Para poder voltear la prenda Y cerrarla bien Voy a quitarle el exceso de pluma Obviamente aquí el capitonado está Este Sellado La tela está sellada con esto Para que no se salgan las plumas Pero pues por el uso Se empiezan a salir algunas Entonces todo esto lo podemos retirar Con un poquito de De diurex Ahorita que lo volteé Se van a dar cuenta Es muy importante Que cuando ustedes vayan a componer una prenda Recuerden Como les estaba mencionando El precio lo van a determinar ustedes No regalen su trabajo Recuerden que las personas que nos dedicamos A coser A confeccionar algo Estamos cobrando por la experiencia A lo mejor Coserlo me tardaría 5 minutos Pero descoserlo Me tardaría Dos horas Entonces La costura puede ser A lo mejor una línea recta Pero nosotros sabemos La cantidad de puntadas El tipo de hilo El tipo de aguja Cómo lo tenemos que hacer Para que la prenda Quede bien Y eso es lo que estamos Vendiendo nosotros Una reparación De una prenda exitosa Es cuando no te das cuenta Que la prenda fue tocada Y que ni siquiera Se ve una reparación Como tal Aquí es una Simple reducción De estos cosados Les voy a mostrar Esto mide 2 pulgadas Ustedes cuando termine El video de ver Ustedes van a ver Que la costura va a quedar Más o menos por aquí Más o menos por acá En una línea Ya todo esto Más reducido Y van a darse cuenta Que no se nota La reparación Pero si es importante Que ustedes sepan Que prendas Si pueden reparar Y que prendas No se pueden reparar En teoría Todo se puede reparar Pero habría a lo mejor Que deshacer toda la prenda Entonces Saldría más caro Si esta prenda Vale a lo mejor 300 pesos Pues Separar todas las piezas Y reducir Cuello Reducir pecho Reducir ruedos Reducir cisas Pues saldría mucho más caro Que la misma prenda Entonces Hay cosas Que realmente es mejor A veces No tocar Y otras cosas Que si se pueden reparar Pero pues si salen Un poquito caro Les digo Yo esto a lo mejor Lo cobraría en 70 pesos Unos 3 dólares O lo podría cobrar En 100 pesos No lo sé Esto ya va a ser A criterio de ustedes Voy a descoser Les vuelvo a repetir Voy a descoser El ruedo completo Y la sisa Del otro lado Ya Para empezar A hacer la reducción De la prenda Ok bueno Ya descosimos Lo que es la parte De la sisa Ya descosimos Lo que es la parte Del ruedo Vamos a voltear La prenda Para ver como se ve Ya tenemos volteado Lo que es la parte Del chaleco interno Hay un montón De plumas Las voy a quitar Con un poquito De yurex Para que esto quede limpio Lo podamos trabajar De mejor manera Bueno Es importante también Que descosamos Un poco de la sisa Recuerden que Recuerden que Habíamos descosido Los pespuntes De un 16 Y un cuarto Por fuera A lo que es La altura de la costura A la mitad de la sisa Ahora por el revés Hay que descoser La tela que unía El cuerpo Con el forro Esto va a ser De los dos lados Porque hay que meter Esta parte De aquí De los costados Podríamos aventarlo Todo completo Pero se vería Y quedaría muy mal Entonces Vamos a hacer Lo mismo De este lado Aquí está Nuestra sisa Vamos a descoser Unos 4 centímetros De cada lado Para poder separar Los cuerpos Y el forro Ok bueno Vamos a empezar Ahora Lo que es A cerrar Nuestro costado Vamos a Apagar la luz Vamos a empezar Esta es la parte De arriba De la sisa Recuerden que Vamos a meternos Una pulgada Y en la parte De abajo A una pulgada Un cuarto Lo voy a coser Y se los voy a mostrar Ya terminado Para que lo puedan ver Bueno Aquí ya tendríamos Cosido lo que es Una pulgada Esta es la costura Que ya tenía de referencia Una pulgada Y vamos a ir Metiéndonos más En la parte de abajo A una pulgada A un cuarto Una vez que nos cercioremos De que esto Las costuras del forro Y del otro costado Quedan totalmente parejas Entonces Entonces si Ya podríamos cortar Por esta parte De aquí Y cerrar Lo que es nuestra sisa Voy a hacer La costura Del forro Del forro Esta tela se estira Entonces si puedo Calcularle Más o menos La misma distancia Que dejé aquí Si llegara a quedar Más chico Pues se estiraría Si llegara a quedar Más grande Pues quedaría flojo El forro Siempre va a ir Más grande Que la misma prenda Entonces Así es como Lo vamos a coser Es importante Ir cosiendo bien Trabajar la tela Que lleva El capitonado Es algo complicado Puesto que Se engruesa muchísimo Y pues también Y pues también Es cuestión de práctica Vamos a ir cosiendo A la misma Una pulgada Un cuarto En la parte de abajo Y rematamos Ya tenemos cosido Los dos lados Del forro Y los dos lados Del capitonado Una vez que estemos seguro Pues simplemente Vamos a volver A cerrar Lo que es Nuestra sisa A la costura Donde estaba marcada Para después Voltear el chaleco Y empezarlo A hacer la costura De la sisa De un filo A un cuarto Y el encajonado De la parte de abajo Y terminaríamos La compostura Del día de hoy Vamos a cerrar Vamos a cerrar Ahora lo que es Nuestra parte De la sisa Si la costura Del forro Y de la tela Quedaron bien Pues nuestra sisa Nos va a dar Perfectamente bien Como ahorita Ya nada más Sería cargar Las costuras Hacia la espalda Y listo Hay que irnos Sobre la costura Que ya estaba marcada A un cuarto Les vuelvo a repetir Si el forro Quedó más chico Se va a estirar Un poco Si quedó más grande Simplemente Se tendrá que embeber Y eso sería todo Bueno Una vez que tengamos Cerrado Lo que es El pedacito De la sisa Que abrimos aquí Hay que voltear Nuestra prenda Y cerciorarnos De que quedó bien Para poder hacerle La pisada De carga de la sisa Y poderle forrar En la parte de abajo Antes de aventarle La costura de carga De la sisa Voy a cerrar En la parte de abajo El forro Simplemente habría Que doblarlo Y ponerlo De esta posición Vamos a empezar Exactamente En las puntadas Donde nos quedamos Puntada pequeña Este tipo de compostura Es algo complicada Vamos a cerrar Bien Nuestra costura Y vamos a aventar La costura De carga Aquí Una vez que terminemos De forrar En la parte De aquí abajo Vamos a A limpiar Todo lo que es La parte De la prenda Llena de plumas Es el problema De hacer composturas Con prendas Que tengan Capitonado Capitonado Con Pluma de ganso Resulta Resulta Hasta un poco Molesto Pero Trabajo Es trabajo Cuando se Cierra una Prenda De esta manera Por la parte De abajo Es muy sencillo Hacer composturas De cualquier Parte De la Prenda Pues solo Se forra En la parte De abajo Hay prendas Que se van Forradas En la Sangría En algún Costado En la Manga Pero Esto se Forra En la Parte De abajo Vamos a A terminar Con Con esta Prenda Nos da Perfectamente Alineado Aquí Así que Quiere decir Que Metimos La cantidad Correcta De cada Costado Otra Terminando Les voy A mostrar Que quedó Que quedó Bien Y terminamos Aquí Bueno Ya hicimos El pespunte De abajo Ahora vamos A hacer El pespunte De la Sisa Con Nuestro Pie De un 16 Puntada Pequeña Es difícil Conseguir Los tonos De hilo A veces Que Utilizan En Algunas Prendas Entonces Hagámoslo Con el Tono Que tengamos No va A quedar De otra Yo tengo Un gris Es mucho Más Claro Que el Que le Voy A aventar Al Chaleco Pero Es la Única Manera Es importante Cargar Muy bien Las costuras Hacia Donde Deben De ir Hacer Hacer una Compostura Siempre va A llevar El riesgo De que Quede Muy bien O muy mal Vamos A hacerle La costura A un Cuarto Y eso Mismo Vamos a hacer De los Dos Lados Ok Terminamos Bueno Amigos De Youtube Ya Terminamos Lo que Fue La Compostura De Nosotros El Día De Hoy Trabajar Un Chaleco Con Plumas Es muy Complicado Aparte De que Dejarían Un tiradero En su Casa En su Ropa Muy Manchado Tiende Mucho Que Ver Que Pueda O No Quedar Bien A la Primera Redujimos En un Principio Una Pulgada En la Parte De Arriba Hacia Abajo A Una Pulgada Un Cuarto Originalmente Al Lo dejamos Solamente A Tres Cuartos Lo Redujimos Una pulgada Un cuarto De cada lado Creo que quedó Bien La apariencia De chaleco Sigue estando Igual Las Amigos De youtube Espero Que Les Haya Gustado Y Servir El Video Que Les Acabo De Mostrar Ya Sabes Que Si Te Gusto El Video Por Favor Regalame Un pulgar Arriba Nada Te Les L Les Des Les Tres Les Offici